¿Qué corresponde ahorita ver Derecho Penal Contemporáneo? Sí, está a cargo de la doctora Agamboa. La doctora es abogada de la Universidad Católica de España, además es especialista en Derechos Humanos de la Universidad de Colombia, tiene un tomado en símbolos de misas comerciales de la Universidad de Colombia, es especialista en Derechos Humanos de la Universidad Católica de Ustácila, es una capacitación pedagógica para profesionales de los docentes de la UBED, además es especialista en Ciencias Políticas y Militares de la UNESVA, es especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, y es doctora en Seguridad Ciudadana en la Universidad Nacional de la Seguridad UNES, con amplio recorrido dentro del Ministerio Público, dentro de lo que es el proceso penal y todos los que son los operadores de justicia, y pienso que no necesitas mayor presentación, quédate con ella durante esta hora y media, igual los que estén conectados pueden intervenir, y de ahí en adelante pues queden sus manos. Gracias. No les ande muy duro, ¿no? No, 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 no se preocupen. Bueno, buenos días a todos. Bueno, no, inicio de verdad Quiero pues Realmente Conocerlo a ustedes Que no cuadra un poco La gran mayoría De conocimiento De conocimiento Pero el doctor No lo dice Porque el doctor La doctora particular El doctor El doctor También Si no, no Si no, no Si no, no Bueno Si Este es un poco Más pequeño que la filosofía Pero sí Aquí tiene la nómina Con esta 24 Ok Ok Entonces Las de Ares Vamos a irnos Con tu Gracias Irnos conociendo Por favor No Que me está Adelino Años de graduado Y Que se Decenten Por ejemplo No sé si Vamos a dar Es Porque Todo Más La verdad Bueno Buenos días Yo casi Buenas tardes Buenos días En Brasil Vienes a Lear Tres Tres Ticos Hace En la Clase De la Bien Regresada A la Que se Hoy Varian Suelo He tenido Un cargo Público Trabajo Nueve Sin Hacienda Pero Desde Hacienda Siempre He sido A La Parte Penal He Ejercido La Parte Penal Y Ahora Soy De Ejercicio Y Soy De La Parte Se Tiene Llegar 11 Hacienda 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 Buenos días A todos Mi nombre Es Ángelo González Soy Licenciado En la Universidad Católica De Tarsia En el año 2008 Abogado En la Universidad Católica En el año 2020 He Venido A la Libre De Hacienda 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 Carrera Ser Abogado Por De Más Al Estudista A Esta Profesión Y De Eso Se Trata También Padre De Dos Hijas Bueno Con Toda La Expectativa En La Materia En Aprender Y Poner En Práctica Lo Que Se Pueda Aquí De Aquí De Esta Cállida Bien Muchas Gracias Bueno Bueno Buen Tien Para Todos Buen Tien Pero Yo José Guerrero En Todo O sea Yo En Una Profesión Generalmente Me He Dedicado 98% La Parte Penal Que Sabe Pues Son Ciencias Policiales Que Eso Llega Por Trabajar Una Penal Y Tengo Maestría En Penalismo Y Bueno La Penalismo Pues Nosotros Somos Parte De La Justicia De Justicia Venezuela Y Cualquier Cosa Nos vamos a Su Completas Orden En Materia De Cualística Que Siempre He Dicho Que La Corrupta Vertebral De La Investigación Gracias Ok Doctor Buenos días Mi nombre es Alexander Lómez El Abel El Con 20 Hice mi estudio De Derecho De la Católica En el Año 98 Hasta 21 O Tres Años Abandoné La carrera Inició otra vez De nuevo En el 2014 En la UBA De nuevo Me Conocía En la En la Reyes Esta Con el Dr. Oscar Mora Y Me Conocía Con él Y Ahorita Estoy Ministra Y Ministra De En el Iniciativo De La Poder pero sí soy bastante muy bien buenos días soy Juan Carlos Abreu tengo 10 años de la Universidad Católica de Táchira en su corporativo en la parte civil en la parte penal trabajo en el suceso con niños Abreu y asociados por cierto la maestría la asociadía y bueno está la relación de abogados que son la familia somos alrededor de 14 abogados que están vivos y la expectativa de la materia pues todas las preguntas que tengo y pues sí esa es la idea gracias 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 bueno soy Luis Hernán Marela soy en ciencia policial soy en ciencia y en ciencia y y seguir enriqueciendo todos los conocimientos para seguir adelante. Pide y saludo todas las palabras sabias para seguir ejerciendo el derecho penal, que es lo que usted hace. Qué maldición. Gracias. Otra vez. Gracias. La primera clase es ahorita en la mañana, ¿no? Sí. Ok, o sea, la clase que yo me indica de que nada más son sino cuatro clases, dos virtuales y dos presenciales. Nosotros hoy les vamos a tratar de poner de acuerdo, porque nada más la próxima clase sería la de democracia. Sí, me lo sabía. Entonces, no tengo ningún inconveniente. Vamos a trabajar, vamos a hacer, podemos decir, analizamos si sale como tal, podemos hacer un análisis prudencial también. Yo tengo de ubicar cuatro preguntas. Siempre en las clases me voy a ubicar cuatro preguntas. ¿Por qué? Porque de pronto que se van a presentar todos de cierta alcance y no alcancen a presentar. Por eso, por eso, por eso, para darles oportunidades, para que no pierdan la materia, ¿no? Esa es la idea. Vamos a pasarlo por pasarlo. Los que han estado en clase conmigo, pues, tampoco es la idea. No me voy a dar 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 la idea. Yo creo que ya tengo ya aproximadamente 20 años. ¿Listo? la cédula la cédula que está allí ya que uno ya rájico en esto en el mayor estado en el mayor en el ejercicio pero ya se va a usar entonces en ese para la docencia pues tiene el volumen por la cantidad de trabajo tiene muchísimo trabajo muchísimo trabajo como física que suena como raro porque tiene más trabajo porque tiene buena clase parece mentira es para adrenar adrenar sí porque inclusive cuando la restamos en el planteario yo le digo que la última la primera es una actividad de lo que te va a poder atender he sido muy clara y muy precisa con lo que digo y con lo que hago no tengo a lo mejor el doctor no tengo un suscetivo cuando el doctor George te dice no dejes de tratar tú no tengo esa minisura para decir las cosas yo no soy de ni lindo ni amor ni lindo pero a mí eso no es eso no es algo por favor díganme porque la idea es eso tener un feedback precisa comunicación tanto de usted y para acá esa es la idea para llegar clara cumplir también precisa siempre es más así entonces a lo mejor puede ser que se se por fin con el sustentabilidad de lo buena idea siempre no me canso de decirlo hay el que habla hay el que sobresale o la que sobresale que no se vean a mis mujeres bien es valio pero es verdad para nosotros hay mucha gente que tiene mucho que nos sirve muy callados muy callados muy introvertidos y yo también estaba en habla que recién yo digo lo amo también porque hablan más que yo y hablan cosas que no me yo no voy a entrar en ese tema porque yo me castigo yo para que para que entonces la materia en sí y por qué empiezo con el tema de por qué doy clase le dije si eso de ver si alguna hora empieza a exigir esto esto y eso así que no me las sé todas cuando yo vi esto yo yo no cargo la clase ni cuando existía ni 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 aquí si no me las sé todas aquí yo no porque no yo no por lo regular porque no es siempre siempre ha sido así siempre ha sido así entonces empiezo a dar clases y eso me ayudaba y yo digo siempre yo consigo pensar cuando usted lo no es eso fue algo que nace muchas veces las personas que están en nuestro alrededor que no sé qué más saben nuestros padres antes preparaban antes de ir al colegio siempre nos preparaban antes ser más doctor preparaban pero ustedes llegaron siempre pero siempre siempre había papá cuando yo estaba en el internet no hice particular porque antes lo evaluaban a mí que ahora es maternal maternal es válido porque es la cantidad de cualidad no tiene esa no 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 La cosa que vamos a apartar es la vida es decir yo lo que pasa es que claro claro que si hay una aprendizaje muy abajo ahora los niños de las padres se canalizan dicen la palabra adecuada ¿Quién de nosotros cuando nos toca hacer una posesión no nos tumbamos ¿Quién de nosotros? Algunos que me digan ¿Cómo es verdad? No crean Padre mío Sí, sí Y de paso ¿A nosotros cuándo empezamos? Exacto De llevar la mascota ¿Ah sí? Eso me parece un interpandar de llevar a la o trabajar sobre alguien coordinado es una manera de verdad de la lo que está de mis apoyos Lo que pasa es el día lo que es difícil es captar la atención de él si ellos se ponen a algo que le gustan pero porque difícilmente hay cosas que ellos no vengan a la muchacha es todo en la exacta porque ustedes saben que si pues se tienen que ir con alguna idea o con algún informe o con algo que tiene que dar un sí continuado o no continuado o con algo es que también yo fui a la libre de Colombia que decían si ustedes vean algo y no lo entienden alguien dice ah yo yo decía yo decía ese libro haberlo acordado si no lo compren no dicen si no no lo van si vienen así es porque si no no vuelve a leer la presencia y no le va a contar sobre todo la gente pero de el barrio y esa gente en esa de eso de verdad que nos felicito por esta parte hoy vamos a formar grupos vamos a hacer trabajo en grupos que siempre las clases son de manera que se generó de manera sana cada uno que oprimemos precisamente el de la zona entonces que oprimemos en relación a un punto determinado que nos pueda servir para que yo no sé si de pronto porque hablas de que ok entonces también que teníamos que armar truco con el que salen aquí y los que salen ¿qué pasa? ¿sabes que no hay más compañeros por allá? ¿cómo podemos progresar? ¿sabes? si, aquí nos están viendo lo que cuando la tecnología va a salir de su boca, ¿cómo? mamá tiene que eso me dice ¿por qué no puedo ir a eso? o sea, que la persona cuando está en el mano, viene a clase y le vuelve a un médico el niño decía que no va a ser como una excepción que no iba a ser con la tecnología en la clase o sea, si no me digan la infraestructura es bien conectada por allí se va a ayudar a ver las reliciencias porque ustedes van a decir ¿cómo? quizá el niño no resoga que no va a tener en la clase pero los otros se están escuchando o sea, el niño mal conciencia que sí le van a sacar mucho tiempo para estar allí todo el niño si, por ejemplo a la escuela para el niño yo soy ya para ti y yo creo que yo la presidencial porque en la presidencial puedo debatir con usted o podemos debatir con cualquier compañero o puedo escuchar la opinión y uno aprende más por eso entre las cuatro clases nada más nos queda con el código con el clínico con la vida virtual y la presidencial exacto pero con ti pero comenzamos con ti pero bueno vamos a practicarlo claro con ti porque yo estoy en una universidad y yo tengo que en el clave que me he hecho en el clave porque me avisaron la situación con la agenda pero no uno va comprando allí pero sí pero cuando me queden en una casa yo digo a mí me quedan una yo digo bueno qué vamos a trabajar o bueno vamos a hacer qué dinámica que vamos a hacer como le digo yo trabajo y vamos a explicar qué se va a hacer una exposición de ese trabajo como tal así que le van tomando notas ya para prestar qué vamos a hacer yo utilizo un instrumento que también me fui a sacar copia de ello un instrumento de evaluación porque eso yo tengo que trabajar para hacer un instrumento de la vida de la vida pero lo hago en la vida individual tenemos cuando participan que responden una manera individual una manera individual una combinación que el trabajo también tiene su condenación ¿verdad? tiene la condenación del trabajo perdón tiene representación redacción creatividad organización originalidad y ortomática y la mitad de la vida con el ex pero muchas veces miren nuestra traducción es muy linda pero algunos algunos me dijo que si no me dijo que se pasionan en la vida de eso quiero decir si permiso que no vaya a ser que lo tenga ya lo puse en silencio porque de verdad que cada quien merece respeto entonces nuestra profesión es muy linda pero yo siempre he dicho que la ignorancia es muy linda y muchos de nosotros olvidamos entonces de verdad que nuestra profesión daba mucho daba mucho pero no hay nada mejor que ser un hecho que no ni ni buena fe que le ve como revaloría los morales y salen las otras y hay los mecanismos que pasa por toda la plaza por encima lo real yo no sé si será eso o para clientes sí a que pero muy en eso que escucha son cosas se escucha cosa que dice yo quiero quedarme allá porque me le pregunto que a veces lo den a un rito y usted ve esto así con el cliente no 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 saben a preguntar los cosas están inscritos porque al que al que se aprueben y no lo pongan a acompañar en que no están comentando el trabajo también es que nada menos de todas las formas de que no no lo voy a asignar que quédate por que quédate cosas salgo de que quédate sí en en privado en privado sí porque no podemos equivocarte tenemos nueve también tenemos nueve también tenemos un padre sí también no alguien que creí un padre Y es el desnolaje que le he puesto. 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 Es el desnolaje que le he puesto. Y es el desnolaje que le he puesto. Y es el desnolaje que le he puesto. Y es el desnolaje. Y es el desnolaje que le he puesto. 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 Sí, eso es el desnolaje. Lei la autoridad cayó. ¿Por qué? No, pero doctor por el si más debe de que lo agarre, entonces púnteme la risposa, de no, él no va a acabar conmigo, va a continuar, va a estar conmigo, va a estar conmigo, empezamos a hacer en cuatro años, ocho años, y esta es la ilusión, cuando salió, yo me decía, yo me decía, que no es el milagro, que no es el milagro, la confianza que había entre el uno y el otro, que aquí está, y yo me tenía que quedar, y casi me había al lado, y yo le lajaba, porque me profesaba mi cliente, sí, pero entonces hay que, hasta decir la entidad, no ve eso, porque uno es el que está, no lo ve, ni se lo va a dar, tampoco. Así que siempre uno es de eficacia, bueno, el caso, si es tanto así, porque uno va a cometer como ese, no es de eficacia, y finalmente yo encontro a ti. Y es muy importante, nosotros somos el medio, hay que diferenciar entre lo que es el trabajo del medio, y lo que es el resultado. Exacto. Entonces, por el medio yo le cobro tanto, pero dependiendo del resultado, ahí tú puedes manejar eso que está hablando de uno. Sí, no vuelvo yo a decir, queremos hablar. Porque uno no sabe por qué se va a encontrar. ¿Sabes que es a veces que se va a traer con la parte corporativa y siempre, por ejemplo, un socio, una cuestión con la víctima? Trabajarle a la víctima, porque uno tiene, ahí José Pérez, no está lo que le hacen, tienen a contestar en el estudio público que no va a ser ejercicio, y eso es bien, y si siente no perdido lo que cae por uno, por eso, pero en el caso se trae una confusión que además tiene un sobreseguimiento cuando uno ha estado aquí y continúa de agarrar en siete años, o sea, ha pasado cosas y en el lugar hay probablemente cosas que no están en el lugar para ser evocados y en el lugar tampoco. uno llega a ese choque, yo quiero mucho reconozco, pero yo, yo nunca he trabajado con una persona que se ha robado en una historia o con la víctima o con eso y cuando hay parte monetaria que siempre es monetaria es muy difícil llevarse a una gente pero hay ni siquiera que caería más o bien y son por de dinero y como todos no están por todo. Pero es que por lo menos en la acción penal por lo menos no falla el oficial. O sea, si lo oficia directamente la fija a alguien y fija a alguien o sea, lo promueve con una prueba y fija a alguien oa y lo hace y le va a hacer y no, pero no, pero no, pero no, a veces no, a veces no, a veces no, pero no, por lo menos y yo le decía al fiscal es que las novedades es lo que interesa de lo que sucedió, eso es lo que nos va a decir mejor. entonces yo llegué y yo me acuerdo que yo le comenté, se me lo ingresaba informar que le comenté yo le digo yo fixo la fiscalía porque la carga de las pruebas está sobre la fiscalía entonces la tiene ella y entonces lo promoví que me servía a mí como para la defensa y ellos lo hicieron no tuve que ir hasta allá ellos hicieron cosas, ellos lo tocan y en base a eso fue quien puede hacer la defensa y me salió lo mejor, es guiado entonces uno puede promover para que la fiscalía trabaje, pero si uno no le pide a la fiscalía la fiscalía no te va a dar hay casos de casos que saca y te dicen o desagrado sin lugar, tú le promueves pero así como te dicen el declarado no oficial tiene que ser un solicito y uno puede pedir un posizado por ti no, hay que solicitar el control judicial por eso claro claro, claro pero sí o sea lo que usted dice es verdad pero lo que dice es verdad no va a decir no aprueba todo yo me voy a hacer una siña y yo trato de sacarla con pues sí porque eso está muy claro tú eres tú haces todo tú has escrito tú estás en investigación todo además tiene que fundamentar porque la fiscalía 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 es decir tú no fundamento que en esa casa sabía por un caso por un caso tú en el whatsapp tienes que llamar si bien vendrá o sea si el juez de enfoque así me está diciendo aquí saca la buena fe te llevo el CD no porque tiene que no lo traje el P-Drive y después no lo vamos a leer no lo traje el P-Drive es decir no lleva un vaciado de un teléfono o un CD o un P-Drive es negativo háganme la solicitud de un teléfono a P-T-J para que le hable en la legalidad de la extracción no sé igual que dice por los correos electrónicos solo no puede ser nunca que sea un experto en los correos electrónicos donde está el informático no porque no son informáticos ahí está no no así claro la noticia la identidad y el otro y la interoperabilidad son los tres son los tres pero no pero bien porque esta era de así que le hable de esa cuenta como porque todos van a llamar de una otra y de un tiempo en el momento de que le hable de la extracción de la vida sana entonces le pregunta me lo he hecho a preguntar ¿qué hay en cuenta de lo que yo dije? lo que hablamos no tenemos problemas cuando hay demasiadas pero hay personas que son muy calladas y no preguntan yo lo digo yo lo digo porque yo tengo en casa que es extremadamente callada ella sabe que es el instituto también es doctora no pero ella está allá con personalidades ella puede estar sentada pero y los profesores le decían nada que ver con su mamá yo que hablaba con los conmigo pero son muy 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 buenas son muy buenas entonces esta conmigo con todo el respeto yo ya sé cuáles son los compañeros que están en el oficial pues ellos vengan con todo de otra parte o sea hay que aprovechar estos momentos me gusta que yo interactúe para uno también como nunca está la parte administrativa la parte pública que es lo que se ve en eso que es que están haciendo un feedback que no hay que tener el cuerpo pero lo único son todos que están con cuarto en cuisito para cuando lo basta está con contra con 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 cuisito si claro ellos están en ese proceso porque ellos son como antiriales que no es como la siempre están y aquí la es que la es y 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 pueden trabajar ¿cuál va a ser el formato de evaluación? ¿va a ser un ensayo? no, se va a hacer un ensayo de igual manera una monografía esa monografía más o menos como de 10 páginas pero no es como de 10 páginas esa monografía se van a entregar en físico en día de editar en día de editar sería a la 26 la próxima clase trabajamos con esa para la 26 ¿verdad? el 26 el 26 acá está abajo este trabajo va a tener un valor del 25 si me necesitan con la cámara ¿sí? ¿sí? para no tantos los unos los otros pero no he hecho ni nada funcionaron el 26 ¿qué es el trabajo ? cuando llegan 12 porque en el plan de eso de lo que no bastante entonces en el que el mercado y el negocio. Obviamente, si empiezan a cortar y a llegar, ya son los efectores para cumplir el trabajo, la manera más fácil de cumplir el trabajo con el equipo. Tú lo con el equipo. Oye, eso no lo van a pasar. Si van a cortar, iban a llegar, que dicen conectores, si cortan algo, si hay que decir para que yo y probablemente con esto, pero hay que decirle, yo tuviera que sentar, le iba a dar un hijo de influencia, imprimió la mano, la violencia, le dijo que tiene el robo, el que se moda, puso la carácter aquí y en el que va. No entiendo un solo manera, en ese juego, cuando hay que decirlo, en el que la policía, es muy posible, pero además, no tiene la policía, no tiene la policía. Es más, que va a dar firmas a lo último, pero sí, un gran. No está la ranita y después estaba venido, que no, no era. Por lo mismo, no, y no me da pena, si yo le tengo, si él quiere hablar de mi opinión, yo no quiero filmar, pero o sea, no tiene que ser, pero no tengo un solo, no tengo un solo, no tengo un solo, yo lo abrí, y lo metí para el lado, con él, pero con él, con él, con él, con él, con él, con él. hace dos meses. Y claro, y entonces, quedó reprobado por el funcionario, que hay que ser el remedial, que hay que ser el trabajo, etc. Entonces, yo le mando el trabajo con las copas, y le coloco el trabajo. A la media hora, me llegó con una hoja de sal, y él está hecho el trabajo, hoy en Seúl, y lo entregué a la coordinación, y le mandaron el capítulo. Qué bonita, Entonces, yo he estado, por empezar, en clase, pero en especialista. Entonces, con compresas, es porque no, y le digo no, pero no puedo recibir ese trabajo, o el que es lo que uno le desea, o estamos en el primer grado. No, que lo pasen todos los funcionarios, que el trabajo, que eso, para todo el tiempo, pero para la mujer, usted la perdía, y no me, es muy territorial, porque yo, 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 yo estoy organizando, con los que me moví, este, rey independencial, y resulta ser, de que, este, yo le estaba, me encontré el trabajo, a los muchachos, y él me dice, doctor, yo no tuve el tiempo de hacer eso, y yo, no, 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 y me llamó, y me dice, un, un, no, y, esto es nada más, para que vaya, ya, ya, no, ¿qué, no, para que vengo yo para acá? Entonces, mejor, para, para, para tener el sueño, no vengo yo, ellos tampoco vienen, tienen un, todo el mundo, estoy muy feliz, doctora, porque ya es mediodía, y ve sábado, y quito parte con las paredes, ¿no? El día no sabe, 12 y 10, ok, y ahora, vamos a ver, ¿conografía? ¿conografía del 5%, 25% de trabajo, si, 10 horas, cuando el 25, sí, ok, ese trabajo va a tener una posición, esa posición, se pertenece, de hecho, la raja, 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 el trabajo, el equipo, pero la raja, la raja, la raja, la raja, nosotros estamos hablando de, tipos de cuantos son, a partir de los 20 horas, sí, pero si, igual, 20, 15, o 24, 4, 5, 4. Claro, el instrumento de valor que está es como 7. Pero el instrumento es solamente posible. Y le va a pasar un valor de 15%. ¿Entendríamos? La exposición adicional a la fotografía sería 25%. 25, 25, 25, 22. ¿Qué visto en el total por separado lo poneremos que se utiliza para el valor? Aparte de eso, les dije que una clase presencial ¿Sí? Si es una clase presencial es una clase es una clase presencial. Podemos para esa clase si no ha terminado ¿Qué nos pasa? Si el 26 no ha terminado con los equipos ese bien puede entrar sin partir, puede entrar puede trabajar con la pizarra si alguien tiene facilidad hay muchas maneras de tener traer láminas en papel como si quieren también no necesariamente el powerpoint el powerpoint aunque él está con una facilidad con esta parte digital y el que le produce una lámina si quiere hacer una lámina con ideas ¿Cómo que las trabillas por ellos son paralelos? No me gusta es más yo no sé si ustedes saben que la lámina se tiene que ver con la lámina difícil no la lámina si sabían si no la lámina y las láminas son grandes las compras la gente son grandes pero para evitar eso que la puesta o grande la lleva a la lámina y subida a la lámina abrir eso es parte yo siento que la lámina es más yo pecado tengo que esperar con todo la lámina no le digo a la autoratina si no si no si 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 abría su lámina y la pegaba y luego la bolilla se revisa porque también hemos logrado con otras cosas bien hemos logrado otras cosas aprender algo diferente y el interactuar casi todos han cobrado pero es tan tan bien si es tan bien entonces la casa ¿cuánto porcentaje? ¿qué vamos a hacer? para cortar y para cortar con su muy claro también pensé que iba a hacer un ensayo pero a letra ya veo ¿qué? no, no, no no te lo he dicho a letra no 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 vamos a hacer un ensayo vamos a hacer ese ensayo va a valer 25% y lo le voy a mirar juntos ese ensayo es individual lo único es individuo podemos ahí le damos tres notas ¿verdad? cuatro el primer ensayo no 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 tres tres cuatro vamos así que puede ser puede ser el atán el ciclo diferencial o es así la de mucho anticonceptiva o podemos trabajar con un caso práctico se hace clase ahí sí tienen que estar todos se hace clase dependiendo de cuántos hay eso es bastante difícil porque hay gente que no va a medir voy a hablar pero es que aquí las clases me exigen los dos y los especiales quizás es que es que es claro es claro insayo pero el ensayo o podemos discutir esa sería la cuarta o en caso práctico de cómo se vayan sentando a los alumnos y cómo se ven sí ¿por qué? porque en caso práctico no es en realidad no está saliendo mal no no podemos sacar no porque es derecho de gran no puede ser que como es la primera clase no tengo todas las personas para esas últimas cosas no es más clásico pero bueno quiero meterme con la parte de caso de ese cuenta que nos metimos ahorita con procesal penal que tiene que ver mucho con penal por supuesto ¿sí? porque el programa el programa es penal 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 ¿por qué no vamos a encontrar el mal juicio? ¿por qué no vamos a encontrar todo lo que es concepto penal eso lo vamos a pasar pero voy muy ligeramente todo lo que es la evolución histórica del derecho penal los objetivos hablan de la libertad humana como presupuesto a la culpabilidad podemos hablar de culpabilidad de la felicidad de la libertad como tal lo que siempre es la culpabilidad vamos a tener un trato atrás de la universidad los tiene el programa de la sección de María Cristina Cabralor la función preventiva del derecho penal como tal los criterios de prevención general prevención especial está la ley penal la fuente del derecho penal o sea es mucha teoría mucha teoría entonces hay que meter un práctico para que no hay más o de pronto analizar ir analizando cuando estén en esa exposición como tratar de meter un caso para poderlo entender mejor por qué este concepto nace por qué señala esa parte de interpretación del delito la ley penal aquí no interviene en interviene ¿te acuerdas de? en interviene personal y funciones de la ley penal luego viene la interpretación del derecho penal la fuente del derecho a lo mejor no está en pasar un rato por esa parte de el uso alternativo del derecho la fuente del uso alternativo la realización de los derechos humanos pero vamos a tocar todos los de el de colombia eso es una de las partes innovadoras que vamos a hablar así como tal el de el de el de 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 la la de la de la de de la organización tecnológica de el de todo esa parte con el de de el el de entonces desde en la que se 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 que no 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 para repasar la primera evaluación sería una monografía igualmente el 25% que se va a entregar el 26 de octubre ese es el equipo y ahí me vencería la segunda nota la exposición de esa monografía pero también está en individual eso va a tener mucho debate y puede ser que el 26 no se me viene con esta segunda clase para terminar de completar y para analizar o hacer el caso todavía no sabemos fecha de esa segunda tercera clase sería sí sería la segunda y después analizamos la tercera la tercera nota sería entonces el exálogo que es individual y la última el análisis universal o el caso práctico el caso práctico que sería en clases dependiendo de cómo se desarrolla se define bueno dirigimos esa parte ¿cómo van a trabajar? ¿cómo van a trabajar? por favor no 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 nada en la célula, ve a ver si quedas nerviosas, para quedar sobre mis hijos. ¿Qué van a hacer con los dos? ¿No le estamos viendo? ¿No? ¿No? ¿Conés? ¿No? y 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 aquí por aquí hay una lista por si acaso por las cédulas sí sí, claro ¿dónde está? aquí está el número uno para algún número de cédulas sí gracias gracias pero el 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 pero es que se lo hace no, se lo hace no, por materia y creo que se le quedaría en el penal miren, a ver, de todas maneras también puede ir no, no, no ok repasamos para que no hayan dudas 25% ahí no está en la en la lista ah, bien exposición 25% esta es individual en equipo físico, más digital más, más, ya hay mil ya claro con esto, ¿no? el día email me lo tienen que enviar tanto la monografía como el ensayo pero también me lo tienen que entregar en físico el día de de eso del 26 ¿por qué? porque yo lo voy a ir viendo eso y me levanto a la casa para ir en el buen puente y lo revisó en el físico y la exposición donde se dan cuenta de un instrumento de la población de una vez lo hago entonces el análisis si es el taso práctico va a ser el en el aula si es la en el instituto va a ser el en el instituto de pronto si da tiempo podemos regresar y debatir todos mis análisis importantes esa es la idea ajá voy con los puntos vamos a ponerle a quien le digo vamos por aquí con equipo 1 colóquenle arriba equipo 1 ¿o será para coloque el equipo si se los mando si se los mando por el por el si creen al chat de la materia y se los mando por allí para cortar tiempo ¿sí? ¿sí? ok pero pero hacerme los grupos para saber equipo 1 ¿cuál es el nombre suyo? Bexabel 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 el equipo 2 el de Varela con 1 tengo allá por Dara colóquenle equipo 2 equipo 3 niño colóquenle 3 por favor Ángelo Ángelo Rosales equipo 4 con el nombre de 1 y el 5 sería Guerrero ¿sí? Guerrero con la 5 listo entonces yo les envío los puntos todos tratan de hacerlo hacerlo en chat para estar en el marco si Si otros colegas Se van a ver los mismos En el equipo número De su lado de par Van a llegar A ver A ver A ver Yo te digo para Ah, pero no es una foto de eso ¿Por qué se van a escribir? Claro, con lo que tenemos En una duda La exposición 5 minutos O sea que por grupo Serían Y con cuantos Son 20 Son 20 Esos van a numerar Preguntas, respuestas También necesitan La exposición 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 También la exposición ¿Para que se acuerda? 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 ¿Para que se acuerda?